y y qué es lo que 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 es mi gente gracias a dios ya estamos otra vez de regreso en el camión pero sucede algo sucede que cuando yo tuve el accidente la nevera tenía mucha cosa adentro porque lo que vieron el vídeo del accidente vayan a ver el vídeo 1 2 y 3 par de vídeos más para atrás cuando chocaron el camión eso sucede que la nevera estaba llena yo tenía un montón de comida que me iba a llevar para la casa porque estábamos allá en nueva york cuando chocaron oye se movió la nevera para adelante la puerta se salió todo nada cuando yo encontré la nevera abierta yo no saqué toda la comida la llevé para la casa pero la nevera hizo algo que yo la sentía como que no estaba enfriando me quedaba como que como que estaba como enfriando entre dos pero me quedé como con esa tuve que me acuerdo que subirle el sering de la nevera hasta 7 si no han visto el vídeo de la nevera que yo tenía fue la que yo compré en home depot que hice el vídeo hace exactamente dos años y pico desde que yo estoy grabando este vídeo sola nevera tuve que poner las 7 para que frisar a la parte de arriba la parte del freezer porque cuando estaba medio bajito como que no frisaba y como que las cosas se quedaban como que un poquito blandita vamos a decir me entiende más o menos yo ya yo estaba pendiente de que se va a dañar la nevera el impacto parece que la daño nada cuando yo salí en el camión como lo entregaron entonces cuando yo iba conduciendo el motor a veces como que le daba su lo que era como que sonaba y como que parece que el impacto fue tan fuerte que dañó la nevera ahora otra cosa que mucha gente no sabe no entienden yo me he dado cuenta y más los muchachos que una nevera dentro del camión una nevera normal porque al fin y al cabo son neveras de casa que nosotros estamos poniendo nevera de oficina el movimiento del camión la calle doblando esto lo otro te va a dañar la nevera una nevera que te dure yo personalmente pienso unos qué sé yo dos años en adelante hoy esa nevera trabajo al 100 si desde que existe duró dos años tres años cuatro años oye esa nevera trabajo perfecto yo digo que de dos años para adelante que te dure trabajo nítido porque que el movimiento te la va dañando yo he escuchado que tú no puedes ponerla de lado que tú que el frío se le mueve bla 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 si ustedes más o menos entiende la nevera está no tan hecha para andar en el camión pero no la pone y trabajan bien por los próximos dos años no son tan caras tampoco 200 dólares una inversión de 200 dólares 250 dólares 300 dólares cada dos años creo que creo creo no me entienden que vale la pena pero la nevera la los otros días hace como 34 días se dañó me di cuenta de una vez porque mire como me di cuenta el ipu tiene que aprender de noche cuando yo estoy durmiendo si no estoy durmiendo con el acondicionado porque estaba en el área fría pero él tiene que aprender porque la nevera tiene que descargar la batería el ipu la planta que tengo atrás tiene que aprender para cargar la batería duraba la noche entera y no prendía yo duró pero mira cuando vengo y abro la nevera arriba todo descongelado ya estaba no estaban duro duro pero todavía tenía hielo entiende pero ya estaban descongelado yo tenía una yuca los muchachos estaban síganme por instagram que en instagram siempre sigo sigo poniendo contenido estábamos hablando en instagram los muchachos sabían que yo andaba con salame longaniza queso dominicano andaba con un trozo de productos de que de dos vainas dominicanas que voy de camino para la casa y le iba a llevar eso ya ustedes saben el ruido de una vez boom ahora tuve que comprar otra nevera no compré la misma no es que la misma esté mala sino que ahora hay una nueva que es la que fauto tiene desde hace como supongo que un año casi más o menos pero como la mía estaba buena yo no podía hacer sobre como como lo veía como estúpido gastar dinero solamente porque sí pero ya la tiene fauto la tiene ángel y la tienen par de los muchachos más que tuvieron que cambiar nevera y ahora yo la tengo la nevera la venden en oh by the way ya se me había acabado la garantía de cómo se llama de la de home depot ya habían pasado los dos años se me ha adaptado la garantía que pongan la garantía no importa no te la compren pongan la garantía mejor si hay dos tres cuatro años eso lo que vamos a hablar son nada la que tengo ahora la venden en best buy es extremadamente grande la dejó un tipo es 4.5 cubic metro de pie cúbico de capacidad esta nueva es 4.9 cubic so es más grande todavía es más alta pero ahora sí para este modelo muy atentos para este modelo de camión del 2018 en adelante yo también me he montado en algunos internacional que tienen el espacio aquí abierto para este modelo no lo voy a enseñar pero miren queda que no le cabe por ahí nada ni los straps que uno le pone yo tuve que ponerle uno el otro está ahí pero no lo pude echar mucho para atrás porque no me deja cabe 100% ajustada que tú tienes que empujarla ya tú sabes no hay que quitarle la base de abajo pero hay que empujarla ya tú sabes eso me gustó muchísimo porque porque ahora vibra menos porque ahora es como que si toda esta parte aquí fuese una me entiende eso también me que antes se movía un poquito y quien la derecha no 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 eso queda que se supone que por eso puede ser que me dure mucho más la nevera porque hay menos movimiento la nevera la compré en best buy costó 249 dólares aquí le dejo esta es la marca es una insignia 4.9 bueno ahí tienen toda la descripción por si la quieren comprar la recomiendo no soy yo solo que la tengo falta la tiene ángel la tiene creo que la tienen como tres o cuatro más de los muchachos nítido para mí mejor que la otra porque mientras más grande mejor más comida tú puedes tener más cosas frisadas y para nosotros lo que trabajamos over the road eso es lo primero yo no le trabajo a nadie si no hay nevera y si hay una nevera chiquitica ya yo no quiero ese camión más o menos entiendo yo quiero que mi nevera sea grande quiero que mi nevera frise que yo traiga una un helado carne frizada o sea frizada menos cero o sea todo frizado eso es lo que yo quiero yo no quiero tener una cosita que ya con un juguito de cartón ya se llene no 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 yo la voy a enseñar pero yo voy a grabar yo grabé el par de vídeos cuando cuando fui la compré así que vamos a ponerle los vídeos y después vamos a enseñarles la nevera aquí adentro y aquí está la nueva insignia la nevera insignia insignia si yo creo que sea la marca de ellos la marca de best buy pero tal vez puede tomar los ingenieros en esa vaina que me digan como le dije perfectamente cabe ahí hay una lucecita que ya no puedo hacer nada con ella si tiene su straps su 12 straps este que está bien 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 el de atrás también pero lo tuve que poner aquí está su puerta está allá atrás ahora viene tengo una foto de comparación yo creo que estaba en este mismo ángulo para que ustedes vean que en esta suben miren la vieja ahí que es un poquito más para abajo de ancho es el mismo ancho miren la base aquí no hay que quitar la base aunque ustedes crean que haya que quitar la base no la quiten si la pone la base está ahí bien ahora vamos a enseñar adentro el verdadero aguacate mi suegra me lo dio a tranquilo a hielo antes de ayer y el pollo también verdadero pollo al horno pero miren que todavía ando con las cosas que tengo que llevar para la casa bueno para estaban relajando también los muchachos que el dominicano el hipano tiene que medir la nevera por el salami si el salami cabe de aquí aquí la nevera está bien es sumamente ancha o sea está perfecta en fría tiene tres niveles de esta manera lo tengo en el 2 y mira allá atrás como hace hielo no tiene en el 2 o sea o sea perfecto y lo más heavy que me gustó fue que el freezer está abajo tiene más insolación aquí en la puerta miren un hielo tiene esto y otro espacio aquí abajo que es mucho más grande miren la yuca miren la lombaniza de abajo esos son unos platanitos pero esto yo se lo dejo es para que no vibre no me gusta que las cosas vibren entonces mientras más apretadito todo al igual que aquí más apretadito todo yo se lo dejo para que nada vibre soy maniático escuchando una vaina que vibre pero ahora tengo sí que pararme en walmart y comprar el safety de niños venden unos safety de niños yo antes utilizaba bonjico pero ahora voy a poner que como un lash que se pega aquí se pega aquí entonces tú lo presiona entienden un safety de los niños para que los niños no abran los gabinetes para que para que se mantenga cerrado así cuando no vaya manejando no voy a hacer cosas que se abra y se salga todo yo tengo que ponerle uno aquí y uno ahí pero oye la nevera está mortal de verdad que sí me gusta muchísimo más que la otra bueno por aquí me da súper alta súper bien cae a la perfección la nevera de mis sueños casi lloro cuando vi esa nevera que cupo ahí ya falta la tenía falta fue que me dijo oye cómprala que eso va a trabajar al 100 pero nada mi gente solamente eso a la misma lucha de la otra vez si no vieron el vídeo como yo metí la otra se mete por aquí por la puerta del del pasajero cabe la otra ustedes si vieron el otro vídeo cuando yo compré hace dos años la otra vayan y ven ese vídeo que ustedes me van a ver empujando esta esta no tuve tiempo porque era en un best buyer en un best buy chiquitico tuve que ya ustedes saben hacer todo sacar la otra promete está pum y vámonos porque también se me estaban dañando la longaniza y la cosa y la yuca que tengo ahí eso no pude grabar ese vídeo al 100 pero si cabe por aquí por el lado del pasajero por ahí la entran la entran por ahí mismo sacan la vieja y ya ustedes saben pero nada miente solamente este vídeo para decirle que hay nevera nueva al 100 si la quieren cabe perfecto siempre ustedes me están usando a mí de conejillo de india si ustedes ven que camionero blog le trabajo pero ya ustedes saben se me cuida nos vemos la próxima